Primero que nada, pues agradecer por los servicios profesionales que han prestado durante estos días en esta pandemia para poder combatir el COVID-19. A nombre de la provincia de Yasángaro, a nombre del Cuerpo de Regidores y todo el personal de nuestra municipalidad, quedamos muy agradecidos por los servicios que han prestado durante todos estos días, luchando frontalmente contra este COVID-19. Como profesionales han demostrado, sobre todo, de haber ingresado a los domicilios, de haber atendido a las familias más humildes, de haber llegado a los recómbitos de nuestra provincia, por decir, a los distritos más lejanos. También hemos tenido bastantes personas contagiadas con este COVID-19. Con la esperanza de seguir trabajando y volver a nuestra tierra, como estamos conversando, pues le vamos a dar estas cortas vacaciones de 15 días para que retornen y sigamos trabajando en beneficio de la salud pública de nuestra provincia de Yasángaro. En lugar de su casa, doctor, conmisionándolo. Gracias por su profesión y también esta resolución de felicitación por los servicios prestados durante estos días en nuestra provincia. Así mismo también, este obelisco de nuestra plaza de San Bernardo, de nuestra provincia de Yasángaro, que es el nuevo testigo de tantas luchas sangrietas en nuestra provincia. La provincia de Yasángaro reconoce a los profesionales que han arribado desde la región loretana para luchar contra la pandemia aquí en la provincia de Yasángaro. La licenciada Rosa recibe de manos del alcalde el reconocimiento correspondiente. A continuación, el obelisco histórico que representa a los tres personajes de la provincia de Yasángaro, la Pedro Vilcaplaza, José Domingo Choquehuanca y la licenciada Rosa. Ahí podemos decir, la doctora profesional que ha estado por muchos días aquí en la provincia de Yasángaro acompañando al equipo médico que ha arribado precisamente desde la selva peruana. El reconocimiento correspondiente, una resolución. El licenciado de Yasángaro, juntamente con los profesionales, posan para nuestras cámaras. Agradecer al regidor Alberto Masco Choquehuanca, que posa también, juntamente con los...